Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Necto Genial Striker Hoy no estamos con ninguna review, sino que hoy estamos con un gameplay Voy a estar jugando con mi build usual, con la que suelo jugar a distancia Por cierto, ¿Ustedes qué clases suelen jugar más? Distancia, ataque, defensa o curación? Déjenlo en los comentarios Desde que me compré el DLC de Madara, simplemente estoy usando su catón Que es el mejor del juego, por lo menos en mi opinión Está muy bueno Lo que no me gusta es que hace como muy rápido el sello Vamos con un catón Sí señor Y también tengo equipado como Ultimate Mi Susano favorito Básicamente este es mi Susano favorito De todos los que hay en el juego, que creo que hay como 4 o 5 Porque podemos matar más de un objetivo con él Bueno, sin contar el de Madara Que no sería en sí Susano, pero bueno Podría contar Vamos con el catón Aunque visualmente, que más me gusta el de Sasuke Porque el color ese es hermoso Aunque el rojo de Itachi es muy bonito también Por desgracia no lo podemos llegar a ver completo El Susano de Itachi Culpa de Kishimoto, por supuesto Pero bueno, mi técnica favorita del juego es el catón Por si no se lo encuentran todavía ¿Dónde está la bandera? Acá al lado, acá al lado Recuperamos bandera Tenemos medio Susano cargado Ojo Catón Vamos Resengan Vamos Bien Lo matamos Me enseñaron las técnicas, no sé quién Supongo que este es Healer Sí, este es Healer Vamos Catón Muerto Catón gigante Es hermoso el catón gigante Por cierto ¿Cómo es su build para jugar normalmente con la clase a distancia? Déjenos en los comentarios si la leo Estoy seguro que más de uno va a tener el catón gigante de Madara Es hermoso Miren, miren lo que es Es majestuosamente hermoso Catón Es hermoso Es mi técnica favorita de este juego Sin dudas el catón Catón Toma Frenéalo Buen clon uso aún así No El catón de Obito Catón Adiós Hace que me bajen los FPS ese catón En la review de Obito creo que también se me bajaron los FPS Pero no sé si se apreció al final del video Catón Vamos a ver Susano Perfecto Nos llevamos a este que estaba acá Es hermoso, es hermoso tirar los Susanos la verdad Ahora vamos a robar la bandera Vamos a ayudar al equipo Ay no, está todo el equipo acá No te puedo creer Los tres contra mí, ¿serio? Bueno, esto merita un catón gigante ¿Por qué siempre me pego esa técnica? Catón No, no, ¿qué? Catón Oh, bien Mateo Vito Resengan Buenísimo Catón Catón Perfecto No, qué quilombo se armó Bueno, tenemos la bandera Es lo importante Ojo, ganamos Ganamos, ganamos Catón Ganamos la partida Si señor Espero que si os gustó este video No olviden comentar su build de clase a distancia Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!